Ya lo hemos hecho el año pasado con las colonias de las escuelas provinciales y el año pasado lo que hemos hecho es solo revisar libretas sanitarias y hacer charlas educativas sobre hábitos saludables y cuestiones que puedan llegar a ser más de interés de los chicos. Este año hemos ido un poquito por más, hemos sumado, aparte del control de libretas de vacunación, hemos sumado el pesar, medir y calcular el índice de masa corporal para estimar de los chicos que van a la colonia cuántos están en un rango de peso apropiado o cuántos están por encima de eso y en algún momento se va a hacer la devolución oportuna a los profesores para que de alguna manera se planifiquen estratégicamente otras actividades en base a cómo es el estado con relación al peso de los chicos. Hemos empezado ayer en las tres ciudades, acá en Ushuaia estamos desde ayer en la escuela 3, hoy nos toca a las 9, mañana a la 15, el jueves a la 16, el viernes a la 22, el lunes a la 39 y el martes a la 41. Y en Río Grande tenemos un cronograma similar con escuelas, una escuela todos los días y en Tolvín solo en la escuela 45. También las mismas actividades en las tres localidades, o sea, pesar, medir, controlar vacunas, aquellos que estén incompletos se completa, aquellos que no están, que están completos nada, no se hace nada y charlas de hábitos saludables, lavado de manos, higiene, alimentación saludable. Y el primer día quizás siempre es el piloto y el que nos hace detectar los errores y sobre la marcha ir modificando o recalculando, como dice el GPS. Pero en términos generales, la recepción ha sido muy buena, tenemos muchos chicos autorizados, los profes de las colonias nos han mandado las planillas ya con los chicos autorizados, pero tenemos la dificultad de que por ahí los papás se olvidan de la actividad y eso que están bien comunicadas, los profes las han recordado desde el primer día, han puesto carteles en las puertas de las escuelas, pero no están enviando las libretas y nosotros sin las libretas de vacuna no podemos saber si a ese niño le corresponde o no le corresponde alguna vacuna. Nosotros entendemos que tal vez con el correr de los días, la adherencia a la actividad va a ir mejorando, la prensa juega un rol fundamental en tal vez multiplicar la información y que les llegue a todos los papás, aunque te digo que los carteles están pegados en la puerta de las colonias desde el primer día, porque hemos organizado desde antes de que empiece la actividad para que justamente el día de la inscripción los padres ya firmen la autorización y estén al tanto de la actividad que se iba a hacer. Ayer hemos revisado casi 20 libretas y afortunadamente hemos encontrado a la mayoría de chicos con vacunas completas. Lo que quizás estamos haciendo es tratar de convencer a los chicos que son los nacidos en el año 2007, que este año les corresponden las vacunas de los 11 años, ya empezar a vacunarlos, pero ha sido muy difícil, lo han querido, porque ponele, uno cumplía en noviembre los 11 años y por más que nosotros sabemos que este año lo tenemos que vacunar, vacunamos por corte de nacidos y o no han querido. Entonces por ahí tal vez el trabajo en la casa, que los papás conversen con los chicos sobre la importancia, sobre aprovechar la oportunidad de que nosotros accedemos a ellos, que no tienen que venir ellos al centro de salud o al vacunatorio a vacunarse, tratar de charlar y de hacerles entender lo favorable que es para ellos acceder a esto. Gracias. 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 Gracias.